A ver, Pepito, como dice que le llaman Pepito y le hace gracia, Pepito, ¿tú crees que perder Madrid no es grave? Si se pierde Madrid es por tu culpa, por traidor. Dijiste que quitarías Madrid Central y lo has agravado. A partir del 1 de enero no puede entrar aquí nadie que no sea rico y no tenga uno o dos coches eléctricos. Es decir, nadie. ¿Entendés de qué sirve el soterramiento de la M30? ¿Para qué se unió el sur y el norte y ya todo Madrid es uno? Si llegas tú y con esa idea comunista, que es la de Carmena agravada, te falta fusilar a los que no lleven un coche eléctrico. ¿Por qué? ¿Cobras tú los coches eléctricos o qué? Estás como el Atlético, hijo. Pero tú eres del Barça, que yo lo sé. Por eso eres tan traidor. Si no, es muy sencillo. ¿Quieres ganar las elecciones, Pepito? Pues ya te lo digo. Di, dada la situación económica, suspendo al menos por un año Madrid Central. Que vengan a Madrid los que...